Dios y patria, buenos días. La Policía Metropolitana de Barranquilla se vincula a la seguridad en este gran evento que tenemos el día de mañana donde nuestra selección Colombia vuelve a jugar en casa, en Barranquilla. Para tal motivo se ha dispuesto de 1.700 uniformados que van a estar cubriendo no solamente el entorno cercano al estadio sino todos los entornos que están aledaños al mismo para que las personas que quieran asistir al mismo lo hagan en completa tranquilidad y calma. Y lo mismo al término del partido puedan salir hacia sus hogares sin ningún inconveniente. Es así como vamos a tener cubiertas 10 puertas y 84 filtros. Esto lo hacemos para que la gente pueda hacer el ingreso con mayor agilidad. La apertura de puertas está desde la 1 de la tarde. Por favor, el mensaje es para que lleguen temprano, lleguen con tiempo y evitemos aglomeraciones y puedan ver el partido desde un inicio y no al inicio del mismo estar todavía en las filas. Es un honor ser policía.